Ahora, con esta nueva función que tú tienes como director. Mira, hubo un inconveniente que el hospital fue declarado o mal declarado hospital COVID. Aquí nunca se asistió paciente con COVID. Por lo tanto, hubo mucha dificultad porque ni siquiera tomógrafos tenemos todavía. Entonces, los pacientes prácticamente se ahuyentaron. El paciente había abandonado el hospital Sengman, lo que significa que hubo una merma de la asistencia. Gracias a Dios, los maestros han comprendido que todo ha cambiado, que las cosas se están superando. Y me satisfizo mucho ver los pasillos, cómo ha aumentado la consulta, cómo se han aumentado los procedimientos. Y también se han agregado procedimientos que no se estaban haciendo. Por ejemplo, tenemos que entender la dificultad que pasa un paciente con insuficiencia renal. Sin embargo, aquí, por ejemplo, el departamento de diálisis tenía dos años que estaba cerrado. El departamento de neonatología tenía años que no se le daba prioridad. Entonces, todo eso ha ido solucionándose positivamente. Se están realizando cerca de nueve o diez pacientes por semana. Aparte de eso, teníamos deficiencias en algunos métodos diagnósticos que ya se han superado. Otros se han adherido. Por ejemplo, se están haciendo doble de la color que no se hacía. Se están haciendo biopsias de tiroides que no se hacía. Se han comprado ventiladores. Se han comprado otros elementos, por ejemplo, máquinas de anestesia nueva. Todas las áreas se han ido modernizando en sentido general. Y tenemos fe en que los maestros van a volver a su casa, en que podemos dar un mejor servicio, porque el personal está muy entusiasmado. Los médicos están entregados en dar asistencia. Nosotros, conjuntamente con la dirección médica y también con la parte administrativa, hemos hecho un compromiso de dar los mejores servicios a esta institución. Porque en definitiva, tú sabes que el maestro siempre necesita. Esto es de los maestros. Esto es de ellos. Y por lo tanto, debemos y tenemos que darnos a ellos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de servicio. Por lo tanto, que tengan fe en nosotros aquí en el Senna Santiago, porque ya en estos seis meses los cambios son notables. Y en torno a las clases de cirugía, ¿se está dando la cirugía más científica como es la paracopía por ahora? Mira, la paracopía incluso se había suspendido. Ya tenemos una torre de la paracopía que solamente nos está faltando ahora un software que lo vamos a adjudicar. Pero se va a hacer cirugía para la paracopía porque tenemos ya la torre de la paracopía, que tenía dos años y medio que no había torre de la paracopía. Hay disposición de parte de los cirujanos de reanimarse de nuevo o reanimar de nuevo o revivir de nuevo, si así se puede decir, de entusiasmarse con la cirugía la paracopía. Y en torno a las cirugías de corazón abierto, ¿hay algunos planes para eso aquí en el Senna? Mira, yo te voy a decir la verdad. Nosotros no podemos competir con las grandes clínicas, ni del Cibao ni del país. Tenemos que saber que hay cosas que tenemos limitaciones, porque aún clínicas grandes de aquí de Santiago no hacen un tipo de cirugía a nivel cardíaco. O sea, eso es un nivel muy sofisticado que nosotros respetamos y naturalmente no podemos decir cosas que no podemos hacer en estos momentos. En torno al COVID, vuelvo otra vez a tocar ese tema sobre el coronavirus, para que los amigos y las amigas entiendan. En el área magisterial, ¿ha correspondido el sector para tomar las medidas de prevención del lugar? Mira, el COVID ha atacado a todo el mundo, desde médicos, profesionales, de la salud, profesores, ingenieros, abogados, todo, y obreros. Entonces, naturalmente, nosotros no tratamos COVID en nuestro hospital, porque no tenemos tomógrafo, no porque no exista la preparación o medicamento que se podrían tratar, porque tú sabes bien que hay que dar un seguimiento a nivel tomográfico y a nivel de algunas pruebas de laboratorio muy sofisticadas que nosotros tenemos que adquirir en otro lugar. Pero si el paciente viene por horario de emergencia y hay que entubarlo. No, se puede entubar y tenemos la capacidad y tenemos la disposición, pero recuérdate que el paciente COVID es un paciente que se debe hacer con mucho cuidado y, por lo tanto, la ARS-Segma contribuye positivamente a que pueda asistir este paciente, el maestro pueda asistir a otras clínicas que tengan más preparación para COVID que no lo tenemos nosotros en estos momentos. Muchísimas gracias, doctor Frank Espino, que es ginecotetra, quien es de los primeros perinatólogos en la República Dominicana. Pasó por aquí cuando se fundó el Segman. Yo también estuve junto con él y con el doctor Miranda Los Santos. Y ahora el doctor Frank Espino está como el director general del Hospital para Maestros, ahora con más modernidad, o sea, mejor modernización en el área médica. Gracias, doctor Frank Espino. No, gracias a ti. Siempre estamos dispuestos a que ustedes puedan contribuir con la noticia y que nos ayude a superar cada vez más esta institución.